Ovi, Pachita, ella bonita Cuando sales a bailar, aquí bonita Tu sonrisa no es igual, reciba que la sema Ando bonita, porque eres especial Ovi, Pachita, mi manchita A mi, Pachita, mi manchita Una pala, una blanca A nosotros me grito Un empano, un empano, un empano A veces se lloró, porque me maté Quiero ser que no sacó Me gustas mucho tú Cuando temprano seré tuya Y yo tú serás Me gustas mucho tú Me gustas mucho tú Cuando temprano seré tuya Y yo tú serás A ver, todo el mundo fuerte cantando Esta noche hay una Vamos todos a la La noche acabará Y el día llegará Y el sol también vienta A nuestra Esta noche hay una Hay música en nuestra Aquí voy a encontrar Amigos de verdad Que me voy a pasar Te би vibe Así que me va, tan espantando Que me vas, que me va, tan espantando Porque te apete ¿Cómo te apete Deber 60 enрузa No puede bailar Como en una discoteca ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!